Cuando compongo con otros artistas como Shakira y Cristina Aguilera me encanta y es un proceso muy diferente al cuando estoy componiendo para mí, para mi proyecto, para mis canciones y a ver, creo que se siente como actuar un poco porque estoy escribiendo algo que no es para mí entonces tengo que escuchar y crear ese ambiente vulnerable para que esta persona se sienta cómoda y es muy mágico, el proceso siempre es diferente pero es muy muy cool y bueno, cuando escribo para mí ya es como un proceso mucho más íntimo, me da miedo es como, ay, ¿será que digo esto? ¿será que...? y siempre es, sí, como que si siento decir algo, dilo